Si te quieres llevar, ¿qué te llevo? Si te quieres movernos a por nada Ni por nada, ni por nada No, bueno, no, no Me voy a traer algo de vida, yo de aquí Buenas noches, estoy comiendo unos chicharroncitos La lluvia Juinitos pork La lluvia grabó en la tarta que su papá le pegaba Muy buenos los chicharroncitos Miren Salsita Para los amantes de los chicharrones Ahí está Juinitos pork 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 Juinitos pork